Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos a tu reino. A los cielos no nos tocan ahí. En el mar nace la luna Y en el corazón me nace Y lloró ya quererte Como a ninguno Quíreme. La muerte nos enamora. Nadie, cabrón. Espérate, cabrón. ¿A dónde crees que vas? Pues al cielo. No, que al cielo ni que ocho cuartos. Si te regreso a la vida va a estar cabrón. Ya está tan deber enterrado. Pinches canciones. Son malas en llorar a uno. ¡Yo soy la muerte! ¡Yo soy la muerte! Tú serás muy la muerte, pero de mí nadie te salva. ¿Desde que se enamoraron todos? Ese chingo de ellos. Una de chamaca y luego tan enamorada. Se muere uno, pero muy tonta. Ah, decir que me quieres. Música, con esa música de hallazgos. Imagínate que al cielo se pudiera llegar caminando. No, hombre, pues esto sería una procesión. Y líbranos de todo mal. Amén. Música, con esa música de hallazgos.